Bueno y nosotros seguimos acá en la zurda, en la zurda de Chávez a la espera de mostrar una serie de videos, pero como hoy tenemos una producción excelente, en el día de hoy tenemos de invitados a los compañeros de Rebel Díaz, unos jóvenes chilenos que están haciendo vida en Nueva York. Están haciendo vida en Nueva York, también hacen un excelente trabajo por Telesur, alguno de ustedes creo que es corresponsal, y están haciendo el trabajo de documentar todo lo que está pasando en el ámbito de la violación de los derechos humanos, en el ámbito de la discriminación racial, pero también tienen muchas cosas que decir y tienen un evento en esta semana que el Ministerio de la Cultura convoca, y pues obviamente estamos invitando el día jueves en Maracay, en el Parque Ferial San Jacinto, el día viernes en Maracaibo, y el día sábado estarán en el Teresa Carreño, estará Rancés, que se encuentra en México, conocido como Enciclopedia, estarán Itaquilluz, y bueno, bienvenidos hermanos a este su programa Zurda Conducta, considerados aquí como invitados especiales en la noche de hoy, y bueno, hermanos de lucha en términos de la comunicación alternativa. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, preséntense para la gente que no los conoce. Bien, bien, gracias mi gente, primero de todo muchas gracias por tenernos por el espacio, yo soy G1. Yo me llamo Rodrigo Starrs. Y justo somos Rebeldías. Rebeldías. ¿Cómo están las cosas, Rebeldías? Tenían tiempecito, creo que la última vez que nos vimos estaban con Perespirel aquí, y estuvimos en un concierto por allá, en la Diego Ibarra, pues, reconociendo todo lo que se está haciendo en términos de cultura. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo los ha recibido Venezuela? Súper feliz, súper feliz de estar aquí, nos han recibido como siempre, súper bien, con la mano abierta, y de nuevo con esta idea de crear solidaridad entre pueblos, entre la gente pobre, en el nivel internacional, entonces, con el propósito de traer la cultura y compartir la cultura y compartir con la gente acá, y cantarle a la revolución bolivariana, estamos muy orgullosos y muy felices y bendecidos de estar aquí. Recién llegamos ayer y nosotros felices de estar en Venezuela, de tocar la tierra acá, y decir, bueno, hemos llegado a un país donde se está viviendo una alternativa a lo que son, lo que es la realidad nuestra, viviendo, viniendo de la entraña del monstruo, del imperio, llegando aquí, es una felicidad tremenda, y estamos, o sea, orgullosos de poder venir a cantarle al pueblo venezolano. Fíjate, son de raíz chilena, ¿no? Y de Nueva York. En el sur del Bronx. En el sur del Bronx. La parte fuerte, ¿no? Donde está la gran cantidad de latinos y la mayor cantidad afrodescendiente allí. Fíjate esto, en este momento hay una revuelta, ya hace tres años acá hay una revuelta en los Estados Unidos, de latinos, de afros, precisamente contra medidas económicas, problemas de discriminación y todo esto. Pero a su vez, en Chile, donde ustedes son nativos, hay una revuelta de hace cinco años del movimiento estudiantil que viene luchando por la situación del derecho a la educación libre y gratuita y la participación de los jóvenes en las políticas, del diseño de las políticas de Estado, donde hay cierta mayor participación, el caso de que exigen eliminar la ley antiterrorista, mayor participación a los pueblos indígenas, en el caso de los mapuches, que han sido muy perseguidos, han sido muy reprimidos. ¿Cómo se manifiesta ese movimiento de raperos, de poetas, de cultores chilenos que están en muchas partes del mundo? ¿Cómo se están manifestando? Para nosotros nos consideramos parte de esa diáspora que ocurrió. Nosotros nos consideramos la semilla de lo que fue esa resistencia, esa rebelión en Chile y decimos siempre que Pinochet no nos mató a todos, porque todavía estamos vivos por toda parte del mundo, ¿verdad? Y vemos que muchos hijos de exiliados como nosotros, como Ana, Tijú, están usando la cultura como un arma, están usando los medios como una manera de contar nuestra historia, contar nuestras memorias históricas, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder participar en esa lucha a nivel internacional, apoyando lo que son las luchas estudiantiles. También vemos en Montreal, también, como se han levantado los estudiantes. Y de nuevo, vemos esa necesidad para atraer ese nivel de movimiento a Estados Unidos, a lo que son las entrañas en Montreal también. No, se está viviendo un momento histórico de resistencia en Estados Unidos. O sea, en el último año hemos tenido a Ferguson, los jóvenes alzándose en Ferguson, un pueblo chico de 20.000 personas. Después estuvimos en Baltimore hace poco también los jóvenes resistiendo. Pero también hay una epidemia que la policía está matando a los jóvenes negros latinos y los jóvenes pobres. Cada ocho horas, le doy una cifra, en el 2015, cada ocho horas, un policía está matando a un joven negro. El año pasado era cada 28 horas. Ahora es cada ocho horas. Es una epidemia en nuestro propio barrio del sur del Bronx, tal caso de Romarley Graham. Recién estaba contando aquí a la gente que un joven que lo mataron, el policía entró a la casa, lo mató en el baño de su casa, al frente de la abuela y del hijo. O sea, son casos así, pero hay miles de estos casos. ¿Cuál de ustedes fue el que quedó, que lo metieron preso por estar grabando las manifestaciones en Ferguson? Estábamos ahí en Ferguson documentando lo que fue la rebelión de los jóvenes y parte de la represión que ocurrió fue también la represión en contra de la prensa. Y ahí estábamos nosotros documentando para lo que es el programa que hacemos con Telesur en inglés y a mí me detenieron. Pero de nuevo, fue un nivel de represión a donde todavía hasta ahora tenemos lo que es una nueva generación de presos políticos dentro de Estados Unidos. Resultado de lo que han sido las rebeliones en Ferguson, en Baltimore, y todavía tenemos jóvenes de 17, 18, 19 años que están en la cárcel todavía hasta este momento por lo que han sido el levantamiento, ¿verdad? Y la represión que ha venido de parte del Estado en Estados Unidos. Muchachos, y ahorita para darle pie a Mango, pero aquí ha pasado que este último año, aquí ha venido Piñera, aquí vino Felipe González, que es un cura del neoliberalismo, aquí ha venido o se lanza desde España, desde Miami, lo que supuestamente es un ataque a la libertad de expresión y la violación de los derechos humanos sistemáticos por parte del Estado revolucionario, de la revolución bolivariana. Y ustedes hicieron una canción en un momento álgido de ausencia de Hugo Chávez. ¿Qué representa el chavismo a esas comunidades que yo no las llamo minorías étnicas, porque son las mayorías, latinos, musulmanes, afrodescendientes, personas que están clamando por más derechos y como ustedes dicen, están matando cada ocho horas a una persona. Pareciera que la policía estadounidense es como una facción del Ku Klux Klan. Exactamente, eso exactamente. O sea, para nosotros, cuando te dije el sur del Bronx, es porque Chávez nos visitó a nuestro barrio, llegó a nuestro barrio en el 2005. Y Chávez llegó porque el sur del Bronx es el barrio más pobre de Estados Unidos. Él mostró esa solidaridad entre los pobres, entre los pueblos marginados. Y para nosotros eso es el espíritu. O sea, en el tema que se escucha, ¿verdad? Work like Chávez decimos, ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos, ¿verdad? Cuando llegó Nicolás Maduro, la última vez, ¿a dónde fue que llegó? Al sur del Bronx. ¿Me entiendes? Nosotros estamos claros que hay un puente de solidaridad que se ha creado entre el sur del Bronx y Venezuela. Y nosotros representamos eso, nosotros hemos trabajado, o sea, he hecho trabajo comunitario con el colectivo que tenemos, el colectivo de artes de rebeldías. Nosotros recibimos apoyo y pudimos, por ejemplo, hacer trabajo con medios, el programa de Nuestra América con los jóvenes. Hemos puesto bibliotecas rebeldes en los barrios donde falta que los jóvenes lean, ¿verdad? Entonces, también nosotros estamos claros que el chavismo es eso, que ahora todos somos Chávez, como decimos, el proceso va para adelante. Y Chávez somos miles, millones, somos todos. Y nosotros traímos lo que es la lucha del pueblo venezolano muy de corazón, porque nosotros crecimos con la historia de lo que fue Allende en Chile, ¿verdad? Y todo lo que fue esa historia. Y estamos viendo que lo que está pasando aquí es una guerra económica muy similar a lo que fue el ataque económico contra Allende y Chile, que también estaban escondiendo comida y escondiendo cosas básicas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos claros de lo que está pasando acá y también estamos claros que el movimiento tiene que hablarse de un movimiento de gente pobre en todo el mundo. O sea, los negros que están siendo asesinados por la policía en las calles de Estados Unidos también son gente que está muriendo por un sistema económico, que es el neoliberalismo. Y hablamos de neoliberalismo, el experimento más grande del neoliberalismo fue lo que nos pasó en nuestra propia tierra en Chile cuando nuestros padres tenían nuestra edad. Fíjate, precisamente esos experimentos de neoliberalismo, de los que tú estás hablando, los pueblos latinoamericanos están alzados. Hay una revuelta, hay una rebelión. En Latinoamérica, en Europa, en gran parte del mundo, la gente está alzada en contra de esto. Llegó, en el caso de Chile, Michelle Bachelet al gobierno. Continúan las protestas en Chile por parte de ese movimiento estudiantil, pero ya las protestas no van nada más con las reivindicaciones que tienen que ver con el sector estudiantil, sino que están exigiendo un cambio de constitución. O sea, están haciendo profundidad en el proceso. Hay una unidad del movimiento estudiantil, movimiento popular, que está exigiendo precisamente esa reforma, eliminar la ley antiterrorista, precisamente la mayor participación de la juventud. Pero algo muy importante, están exigiendo que el gobierno chileno, de una vez, rompa lazos con el Fondo Monetario Internacional, con el banco, ¿Qué plantean ustedes desde el punto de vista que están en el exterior, que están observando, que están haciendo comunicación alternativa, han tenido la posibilidad de mantener lazos con otras organizaciones en el mundo? ¿Qué plantean ustedes a nivel económico para el pueblo chileno, para los pueblos del mundo? Nosotros vemos, cuando hablamos de las luchas estudiantiles en Chile, nos recordamos de más de 10 años, en 2006, cuando los jóvenes, los niños, los pingüinos, ¿verdad? Porque le decían pingüinos, porque... Los cabros le dicen, no los cabros. Y los pingüinos, porque los uniformes escolares eran como, se veían como pingüinos, porque eran de blanco y negro, ¿verdad? Y eso fue una lucha, porque alzaron el precio de los buses, ¿verdad? Y para poder transportarse. Entonces, esos jóvenes que en ese tiempo tenían quizás 11, 12, 13 años, ahora son los estudiantes, ¿verdad? Universitarios, ahora son los líderes que vemos en la calle y sabemos que lo que ellos están diciendo es que la educación no puede ser una... comunificada, la educación no se puede vender y comprar y esa lógica se puede extender a lo que es la vivienda, a lo que es el empleo, a lo que es todas las cosas que nos prevén para hacernos una vida digna. Entonces, para nosotros lo que vemos con los estudiantes en Chile cuando están luchando es para desarmar entero la infraestructura que se creó con la dictadura. Eso fue un experimento donde todavía hasta este día tenemos una constitución en Chile... Constitución de Pinochet. Que fue una constitución de Pinochet, ¿verdad? Como existe en España la constitución de Franco que todavía está vivita y coleando. Así mismo. Entonces, cuando podemos ver quizás dicen Bachelet una cara que se supone que es verdad, progresista, liberal, lo que sea, pero todavía vemos cómo usa la ley antiterrorista contra la comunidad mapuche, el pueblo mapuche, la represión que ha habido contra la nación mapuche ha sido de la más grande represión bajo el tiempo de Bachelet. ¿La represión hacia las manifestaciones? Es brutal. Todos los carabineros, o sea, las últimas imágenes que presenta Telesur y que mandan precisamente el trabajo que están haciendo. Yo quiero mandarle un saludo de acá a la red latinoamericana de medios alternativos que está en Chile ubicada y también a los compañeros como ustedes que están haciendo. Gracias a ustedes conocemos la realidad de lo que está sucediendo en los medios, lo que está sucediendo en esos estados, en esas naciones, porque gracias a esos medios alternativos, cosas como las que hacen ustedes, nosotros sabemos lo que está sucediendo acá. Mira, a propósito, a propósito de eso, queremos pasar un video de una acción represiva de la policía estadounidense en estos días, una niña de 14 años que ha causado bastante revuelo. Vamos a pasar ese video y seguimos con la entrevista a los compañeros de Rebel Díaz por acá, por la zurda de Chávez. ¡Vamos con el video! ¡Vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 de los muchachos con más, bueno, que se ha caracterizado por representar a Venezuela en el ámbito internacional. Estoy hablando de Rancés, de Enciclopedia, estamos hablando de Nubin Lakai, que también estuvieron allá representando a Venezuela en España, pero también estamos hablando de Ana Tiyuz. Cuéntenos de eso, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen con esos conciertos? No, para nosotros, bueno, los conciertos van a ser tremendos porque el talento, además del compromiso, hay un nivel de talento increíble. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Rancés, Enciclopedia, cuando vinimos a nuestra primera gira en el 2010 con Dame Pamatala, lo conocimos esa vez, entonces, buena onda eso también, Nubin Lakai no lo hemos conocido, pero he escuchado la música en el internet, entonces, queremos escuchar ese show en vivo. Y Ana Tiyuz para nosotros es lo mejor del rap latinoamericano y mundial. Nosotros hemos hecho gira con ella en Estados Unidos y visto la recepción que ella recibió, recién hicimos una gira en que todos los shows estaban sold out, ya lleno, gente afuera esperando, y creo que ella puede llegar a Estados Unidos con ese mensaje que ella tira en su letra, súper importante, y creo que estamos aquí apoyando el proceso, apoyando la revolución y dando la solidaridad, la mejor manera que nosotros sabemos, a través de la cultura, a través de nuestra arma, que es el hip hop. Siempre van a ser rebeldes, siempre van a ser rebeldía, ¿hasta cuándo es esa rebeldía? O después de los 35 se vuelven de olvidar esto. ¿Qué hay en él? ¿Qué pasó ahí? Hasta la muerte, hasta la muerte. Nosotros vemos, lo hablábamos antes y hoy día hace poco, en Estados Unidos tenemos a presos políticos que tienen 60, 70 años, que han estado encarcelados por más de 40 años. Recién hace poco estuvimos con un compañero que estuvo 43 años en la cárcel como preso político en Estados Unidos, ex Pantera Negra. Y entonces vemos a esa gente, vemos las luchas que todavía hasta ese tiempo, que siempre siguen con esa lucha. Para nosotros sería un crimen parar lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que seguir para adelante con el proceso, y por eso es que estamos tan inspirados por lo que es el proceso bolivariano acá, porque es un proceso que, primero es importante, es un proceso. ¿Verdad? Es un proceso y que va para adelante. Y que la gente, la idea de un cambio, ¿verdad? Eso no se puede matar. Uno puede matar a un revolucionario, pero la revolución no se mata. Uno puede matar a un revolucionario, pero la idea sigue en vivo. Hay una situación ahí, pero quería comentarle a ellos precisamente, que tiene que ver con esa, le hace la pregunta, porque tiene que ver, recientemente murió B.B. King, que fue militante Pantera, Aretha Franklin. B.B. King, antes de su muerte, mantuvo siempre un discurso de rebeldía. Y su música era de rebeldía. Especialmente el jazz, el rock, el rhythm and blues, que tiene que ver precisamente con esa, con esa rebelión negra, que muchos intentaron manipular y comercializar, pero que no mostraron la otra cara. Y es precisamente lo que viene desarrollando el movimiento de latinos, junto también a los afroamericanos en el Bronx. ¿Cómo están articulados ustedes a nivel musical, para precisamente levantar esas banderas de lucha allí en el Bronx? Bueno, el Bronx, como comunidad, tiene una historia muy, muy, muy rica de lo que es la cultura. Muchos de los primeros grupos de salsa, Héctor Lavoe, Willy Colón, Defania All-Star, salieron del Bronx. África Bambata, DJ Kuhar, que empiezan el movimiento hip-hop, que ahora, en este momento, en el 2015, 40 años después, es uno de los movimientos más poderosos en todo el mundo, el sentido de cultura. Y para nosotros creemos que la razón que eso sale del Bronx es porque el Bronx siempre fue el condado más pobre de Nueva York. Y cuando uno tiene condiciones, yo creo que el hip-hop a mí tiene mucho que ver con lo que es un proceso revolucionario, porque la idea de inventar, de crear algo cuando no hay nada. ¿Me entiendes? O sea, si nos cortan los programas de arte para la escuela, está bien, vamos a pintar los trenes. En los 70 hubo algo histórico en que muchos de los programas musicales, antes en el Bronx era común que los jóvenes tocaran jazz o blues porque habían acceso a clases de música. Las clases de música se terminan, está bien, inventamos que esta torne-mesa se convierta en un instrumento para los DJs. Entonces, para mí eso es la meta, de saber que cuando no hay nada, como dicen los cubanos, hay que resolver. Hay que resolver. Resolviste. Y esa es la onda, que hay que seguir inventando, seguir recreando, seguir pensando de una manera alternativa. Bueno, si esto no funciona, nos vamos por esta vía. Creo que ese es el poder de la cultura que han salido del Bronx. Y nosotros seguimos ese legado de la gente que vive en el país. Y ya para concluir, y a propósito del legado, ¿creen que se acaba la idea de Chávez, Chávez como concepto, Chávez como teoría, Chávez como solidaridad? ¿Se puede acabar con toda esta andanada mediática, con todas estas transnacionales de los medios de comunicación, inventando historias de que somos un Estado, un narcoestado, de que estamos metidos en el narcotráfico? ¿Qué dicen ustedes? Ya para concluir. Lo que nosotros hemos visto, viniendo de afuera, viendo lo que aquí el pueblo venezolano, lo que vemos es que el legado que dejó Chávez, la idea es que nosotros tenemos el derecho y tenemos el poder para poder decidir nuestras vidas, decidir nuestras comunidades, que sean comunidades dignas, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando uno ya le ofrece eso al pueblo, ya no se lo puede quitar. Entonces, por eso, volviendo a la idea de la alternativa, porque Chávez era, ok, bueno, si ellos van por acá, vamos a crear una alternativa, vamos a crear algo paralelo, vamos a crear una alternativa que la gente dice, ok, vamos por este lado mejor, porque este lado nos lleva a la vida, nos lleva a la dignidad, porque el otro lado nos lleva a la muerte, el fin de la humanidad, hermano. Así mismo. Bueno, inviten para el concierto el día jueves en Maracay. Jueves en Maracay. El viernes en Maracay. Allá hace bastante calor, ¿oyó? No me han contado, me han contado. Son 39 grados. No juegas, yo no juegas. 39 grados. Y bueno, puede que se encuentre con un amigo nuestro, se llama Fidel Madroñero, con una aladilla, pero bueno, es un compañero ahí. Entonces, el viernes vamos a estar ahí, acalorado en Maracaibo, y el sábado en Caracas, junto a Ana Tijú. Yo lo veo en Teresa. Yo lo voy a ver, creo que en Maracay y en el Teresa. Pedro, Pedro, pero antes que se vayan, que se lancen un bling bling, no hay una lírica, algo ahí, ¿qué pasó, hermano? No son ahí líricos, así. Pero nosotros no tenemos pista, entonces, te tira un beatbox, nosotros hacemos freestyle, este es... Ok, mira. La C y la K son las letras que representan este show. No sé qué se trata, es zona cultura, cebra de cabra, freestyle assassin, esto es lo que te cuentan. Vine desde el Bronx, la cuna del hip hop, a donde nació esta cultura. Llegué aquí y le digo a los gringos que esto no es dictadura, esto es pueblo, esto es revolución, esto es más que eso, esto es una solución, esto es improvisar, esto es un invento, esto es lo que le digo, compañero, no es un cuento. En Estados Unidos hay mucha falta de derechos humanos. Obama, te lo cuento, Obama no es mi hermano, Obama apoya a los policías que matan a mis hermanos, esto es la verdad, te lo digo con dignidad, porque digo la verdad, mi flow de corazón, mi flow en español, mi flow no en inglés, de repente en inglés, it's okay, I'll play at the corner cafe, pero eso es para otro momento, rockstar asesino, siempre represento, póngame en la tele, llegué a Venezuela, para dejarle a saber, que este país no es cualquiera, yo la apoyo, de corazón, con un flow, y de repente con un run, pero eso es momento, para otro cuento, freestyle assassin, gracias por tenernos. Muchísimas gracias, Rebeldía, y la Z y la C es de zurda conducta. Zurda conducta, se me borró un momento, disculpa. Vamos a ir a un corte, y ya regresamos con más, porque el programa va hasta las dos y media, muchos videos, mucha información, así que pendiente y vista, escriban, con la etiqueta numeral, Felipe huyó derrotado, Felipe huyó derrotado, Felipe González, está en Colombia, lo vinieron a buscar, las fuerzas armadas de Colombia, en un avión, para que se fuera, porque lo trolearon demasiado, así que, vamos al corte, y ya regresamos.